Este martes quedó instalada la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos del Congreso del Estado, que será presidida por la diputada Carolina Morales Irribarren y quedó integrada por diputados de varias fracciones parlamentarias. Para que esto transcurra de una mejor manera. Tenemos ya presente la reforma, la tenemos aprobada, tenemos inclusive definidas ya las rondas de exploración. Aparentemente no ha sucedido ninguna modificación la ronda 1, eso seguirá transitando. Hay nubarrones en el horizonte, el tema del precio del petróleo, el tema de una serie de condiciones económicas que no son bonancibles, pero pues si alguna región está acostumbrada a sortear este tipo de dificultades, pues es nuestra región norte. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia.